Desgraciadamente, en una semana complicada y lo que menos se está hablando es de lo que va a pasar domingo. Pasó el anterior derbi y se habló más durante la semana y es que aquí parece que estamos en una dictadura, que no se puede comentar nada y no se puede decir nada, nadie puede tener parecer y se emborrona un partido que es un partido de fútbol, que bueno, que yo entiendo, a diferencia de mucha gente que cree que es el partido del siglo, el partido del año para San Roque, yo entiendo que es un partido de fútbol atractivo, yo lo cualificaría de atractivo. Somos mudados a poner etiquetas y ya como le tenemos que poner etiquetas y sobre todo superlativas, el más grande, el más importante, el partido de temporada, creo que es un partido para nosotros atractivo, desgraciadamente porque nosotros llegamos sin opciones, bueno, sin opciones, nosotros llegamos con los deberes más que hechos y con la tranquilidad que tenemos de haber cumplido los objetivos y el agencia llega a ese giro porque creo que debe y puede luchar por la primera plaza, pero es que se emborronan los partidos y yo creo que entre todos no ha emborronado porque por lo visto no se puede decir nada, no se puede opinar. ¿Ha hablado? No, 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 y de Furmo ha hablado muy poco durante la semana, nada, y estamos a jueves. ¿Ha dicho que hay una dictadura? No, que esto parece una dictadura que nadie puede opinar de las cosas que han pasado, de las cosas como se han generado diferentes circunstancias que han rodeado el partido, caso de Edén, caso de jugar sábado o el domingo, y entonces cada uno se ha dado su opinión, al final se juega el domingo y lo de Edén, pues a día de hoy, como no está claro, pues el domingo decidiremos, pero bueno, yo ya lo tengo decidido porque, sobre todo en el caso de Edén, creo que nos estamos olvidando de que estamos hablando de una persona que tiene 19 años, que quiere ser futbolista, que lleva dos años el angelito con dos lecciones gravísimas para dejar fútbol, que ha sido capaz de superarlo, y un equipo en un partido de tercera división que somos aficionados, estamos negándole el pan y la sala, ya te digo, a un chava que es como persona excepcional y como futbolista, creo que es un ejemplo porque ha sido capaz de superar dos lecciones gravísimas, y entonces nadie ha pensado, bueno, y entonces eso es lo que me molesta, lo que pasa, bueno, que como el acuerdo ese no está muy claro, pues intentaremos ser lo más justo con el Ajecira, con el San Roque, y sobre todo intentaremos ser justo con Edén, porque esto no se acaba, la carrera de Edén no se acaba después del partido de San Roque y el Ajecira, creo que tiene mucho fútbol. ¿Y ese riesgo que no se puede hablar de la canción de críticas también de la gestión, críticas de... No, críticas que a mí lo que me molesta es que yo doy la cara, como personaje público digamos que soy, de entrenador y después aquí opine todo el mundo, detrás en el anonimato, eso a mí lo que me... Y lo que se busca es el excepcionalismo, se sacan las palabras de contexto, se pone lo que interesa que venda, para que el partido se le ha emborronado. He visto muy poca predisposición por parte de casi toda la prensa, por no señalar a ninguno, de llevar hechos de una forma coherente. Creo que la nota de prensa que ha sacado el San Roque, bueno, pues ha estado bien, ha intentado pacificar, creo que ha demostrado un talante conciliado hoy y lo que tenemos que hacer es que los dos clubes tienen que llevar lo mejor posible. Que el Ajecira intente ganar los domingos, que nosotros vamos a intentar ganar con lo que tenemos, que es mucho, porque entiendo que tenemos un buen equipo, y a partir de ahí que cada uno cumpla su objetivo y somos un club que estamos a 12 kilómetros, a 10 kilómetros, no sé cuánto hay de aquí a Ajecira, y parece que nos estamos matando y esto tenía que cortarse ya de raíz. Tenemos que empezar a hablar de Fuerbo. Sí, bueno, pues ya está dicho ya que lo tienes decidido, si lo vamos a poner o no. Pongámonos en el caso de que los Fuerbo, de que ganáis, que no hay una reacción de la Fuerbo, que no hay una reacción de la Fuerbo, que no hay una reacción de la Fuerbo. Yo te aseguro, yo te aseguro que pase lo que pase el domingo, si es de en juega o no juega, hay alguien que se va a ir enfadado y hay alguien que me va a poner pega. Y lo peor de esto, Eduardo, es que me la pone bajo la cobardía y el anonimato de los anónimos. Porque a mí nadie se dirige a mí a decirme, creo que esto es así, creo que es así. Yo soy una persona accesible y no veo eso, es lo que me molesta más. Que haga lo que haga, de en juega o no juegue, siempre va a venir alguien descartado. Entonces he tomado la decisión que yo creo que vamos a hacer lo que le interesa, vamos a ser egoístas con el futbolista y vamos a ser, o yo creo que voy a hacer lo que más le interesa ahora mismo al futbolista. Y como tenemos uno pendiente en una conversación entre él y yo, entonces cuando se la comunica a él, que él lo sepa primero porque todavía no hemos cerrado el tema. Lo que más le interesa es que siga siendo futbolista y tiene sensaciones de futbolista. Él pertenece a las escidas, pero ahora mismo defiendo el interés de San Roque. Él lleva el angelito, ya te digo, dos lecciones que lo de Den es lamentable. Yo ya digo lo que opino. Esas cosas tenían que haberse organizado y haberse negociado mejor, y con papeles y firmado. Y si por parte de una directiva y por parte de otra no lo hicieron bien, o no entiendo que lo plasmaron como ha quedado todo en el aire, pues entonces vamos a pensar en el futbolista y vamos. Yo voy a tener sensibilidad con el futbolista. Ya te digo, cuando el futbolista sepa lo que vamos a hacer, veréis el domingo si juega, ¿no? No, el documento escrito no existe. Hay conversaciones... Y además, hay conversaciones con desacuerdos por medio, que no fue un acuerdo real. Es que estamos en tercera división, es que somos un equipo semiprofesional, es que estamos hablando de un chaval que tiene 19 años y que quiere ser futbolista y que ha tenido dos lecciones muy graves. Es que no hemos tenido sensibilidad ninguna con él. Yo creo que... ¿Sabe qué es el peor parado el domingo seguro? Juegue o no juegue, es en él. Edén, salga, juegue o no juegue, Edén le va a ser perjudicado. Y yo no quiero. Bueno, pues ya tenemos otro motivo para crecer. Ya sabemos que si el año que viene el San Roque necesita hacer la sesión de un futbolista, sea de la defila, de la balona, de donde sea, sabe que tiene que hacer las cosas, plasmarlas por escrito, porque las cosas en el aire traen hecho. Ahora, que hay que ser humano, pues hay que ser humano y hay que pensar. Bueno, vamos a hablar de tú. ¿Qué adecina nos vamos a encontrar? ¿Cómo crees tú que va a venir aquí? Hombre, yo creo que va a venir a Portoba porque el empate, sobre todo el empate que consiguieron la semana pasada, pues los acerca a Córdoba, a Coria. Mairena todavía no está descartada para conseguir el primer puesto. Yo creo que todavía queda Liga y yo creo que vienen muy exigidos. Esa exigencia que tienen ellos se puede convertir en presión favorable o desfavorable. Nosotros no tenemos presión, eso está claro. Y también puede ser un ama de los del filo. Por eso te digo que las connotaciones que tiene el partido lo hace imprevisible. Allí en la primera vuelta, bueno, pues era un partido que todavía quedaba mucho por delante. Nosotros, la verdad, que competimos muy bien. Ellos estaban con la exigencia de agradar en su casa y fuimos capaces de ganar. Bueno, pues aquí yo entiendo que ahora mismo la motivación de ellos tiene que ser mucho más grande que la nuestra. Ellos están luchando porque era primero. Y nosotros lo que estamos luchando es por terminar dignamente, que es un objetivo también bastante bueno. Yo te digo que el que salga más concentrado es el que va a ganar, porque yo creo que potencia suficiente tenemos nosotros. Le hemos demostrado la primera vuelta y lo demostramos contra el Mayrera hace dos semanas. ¿Quién? ¿Más gente? Kiko, no. Kiko tiene la sanción de… Y bueno, ya los demás están todos a disposición. Recuperamos a Javi Catalán y a Francisco, que estaban sancionados. Y bueno, pues a esperar que esta semana tenemos, por suerte, 19-20 futbolistas a elegir. Y vamos a intentar elegir a los 11 mejores y el banquillo que estén acertados los cambios. ¿A Kiko? ¿A acumulación? Muy tranquilo. Muy tranquilo, muy tranquilo. Es una cosa que no es que me preocupe, pero me inquieta. Pues estamos viviendo, la verdad, que igual que la última semana, estamos entrenando bastante bien, pero la presión no… esa presión que me imagino que si nosotros no jugáramos algo, pues habría. Los chavales están entrenando bastante bien, la verdad, que el grupo se ha rehecho. De esa crisis que tuvimos, que es verdad que no lo hemos refrendado, sobre todo el partido del Conino, con resultados. Pero la verdad que la gente está trabajando muy bien, pero sin presión ninguna. La verdad que nosotros llegamos al partido sin presión. Yo no sé si esos buenos o malos, ya los veremos el domingo. Pero esa falta de presión, espero que no sea desadén y sea desmotivación, porque ya te digo, Rivas nos va a seguir. Sí, entonces tenemos que estar al 100%. Como no estemos al 100%, vamos a sufrir mucho para conseguir los tres puntos. Si hubiera sido la primera vuelta, o al principio, o mejor, como no me lo explique, tenía la gente de San Roque más afectiva, pero últimamente los partidos de campeonato estarían bien suspenso. No, no, nosotros lo único que he fallado, creo que donde hemos fallado es en arco, ¿eh? En arco y… Porque, María Hernández, creo que hicimos, si no el mejor de los mejores partidos, que de la temporada contra un equipo, bueno. Y yo creo que, bueno, que el equipo, como yo lo dije antes, el equipo ha dado un bajón, ha dado un bajón y se ha visto los resultados. Pero bueno, yo entiendo que en casa creo que somos de los equipos, todavía que somos de los buenos equipos. De todas maneras, siempre digo que los derbis son muy democráticos, los derbis igualan mucho. Y no te puedes fiar. Nosotros fuimos allí de víctimas que parecía que nosotros íbamos allí, a que nos ganaran fácil y al final fuimos capaces de ganar. El San Roque todavía no ha perdido en tres partidos con el Algeciras. Y a priori, el equipo que tiene que perder es el San Roque, que es el equipo más débil, entre comillas. Pero bueno, después en el campo es otra cosa. Y hasta ahora, en los derbis, la verdad que estando yo y estando José María Pajares, el equipo ha competido. Además, el primer partido lo sufrí yo y ese partido hizo el San Roque un muy buen partido que, vamos, que empatamos en el descuento y fue muy competitivo. Yo entiendo que hay chavales que están muy motivados, hay mucha gente de la línea en el equipo, hay gente de Ajeciras, hay gente de San Roque. Yo creo que es una motivación extra, pero nada del partido del ciclo, del partido de la temporada para el San Roque. Me niego a creer porque además así me lo transmiten los futbolistas. Están más de 30 minutos. No, efectos. Lección de Ajeciras.